Hola chicas como estan? Bienvenidas a este canal Que tal les va? Espero que se encuentran muy bien Bueno pues a propósito del mes de octubre Que es el mes de la lucha contra el cáncer Pues yo hice este maquillaje en tonos rosas Con un poquito de destellitos ahí Y tonos oscuros Y bueno chicas espero que les guste Y bueno chicas sin más ni más Les voy a dejar con el tutorial He aplicado esta prebase de Isu Y pues bueno eso es para que nos duren muchísimo más Las sombras, vamos a tomar cualquier sombra En tono negro Y nos la vamos a aplicar en estas esquinitas De nuestro ojo Tratando de difuminar también Un poquito al mismo tiempo que nos la vamos aplicando Y como difuminando Y después la vamos a unir un poquito En esta parte de arriba Como así Ahora tomamos una brochita de difuminar Y vamos a tomar este tono rosa Que esta aquí Y pues bueno Vamos a ponerlo como color de transición Ahora voy a estar utilizando esta sombra Que esta es de la marca de Avon Y pues es un tono rosa Ahora vamos a aplicar en el centro De nuestro párpado móvil Con la misma brochita del tono negro Vamos a tratar de ir retocando un poquito más Esa sombrita negra Y también ir difuminando esta sombra En tono rosa Igual tomamos la brochita de difuminar Y vamos a difuminar nuevamente Esta sombrita en tono negro Ahora vamos a tomar la misma sombra rosa Y nos la vamos a aplicar En nuestras pestañas inferiores Vamos a tomar un lápiz delineador negro Y nos vamos a delinear La línea de agua Bueno chicas Yo he aplicado un poquito De estos destellitos en dorado En esta parte de aquí Y pues bueno Vamos a tomar una sombrita negra Con un pincel biselado Y nos vamos a A estar delineando Por la parte Por la parte De las pestañas inferiores Vamos a estar como Difuminando este tono Vamos a tomar un poquito De gel Y nos vamos a delinear Nuestro ojo Ahora vamos a aplicar Pestañas chicas Pasemos un poquito De máscara chicas Ok chicas Voy a poner un poquito De iluminador Rubor Ahora voy a poner Un poquito De rubor Ahora voy a estar Tomando este Labial Que es De los De tono mate De los que secan En mate Más bien Bueno chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje Y bueno pues No se olviden Suscribirse Dale like Y comentar También este Me pueden dejar Sus peticiones No se olviden Chicas De La lucha contra el cáncer Por favor Este Más vale prevenir Que lamentar Recuerden siempre Eso chicas Y toquense Bueno nos estaremos viendo En un próximo video Te dejo mil besotes Bye bye